Enlazo dos noticias que no van a estar en la primera plana seguramente, pero que me parecen significativas. Una tiene que ver con un reportaje que se le hizo a un director importante, director italiano, que hoy jueves estará dirigiendo la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires, Tito Ceccherini, que tuvo una dificultad sindical para poder dirigir en La Plata, con la orquesta en La Plata. Entonces le preguntan a propósito del tema y hace una linda comparación entre lo que sucede en su país, en Italia, y lo que le pasó aquí en la Argentina. Y encuentra similitudes obvias entre los italianos y los argentinos, de ahí venimos, claro está, respecto a las cuestiones sindicalistas. Bueno, en este caso marca similitudes, pero también genera alguna diferencia. Dice, en Italia parece que los integrantes de la orquesta siempre se quieren ir, no disfrutan, quieren terminar el trabajo cuanto antes. En la Argentina, en cambio, noto que hay una cuestión política que siempre está haciendo ruido, aunque una vez que esto se supera, el argentino sabe disfrutar y le gusta hacer lo que hace. Y entonces me quedé con esa idea de lo político que siempre está dando vuelta, y pensé, bueno, el anarquista italiano y el peronista argentino, ¿no? La diferencia entre uno y otro, el que quiere romper con todo, y el que tiene esta cuestión político-sindical dándole vueltas, aunque tiene otra capacidad de disfrute, en este caso el argentino. Y lo enlazo con la otra noticia que hoy también circula, respecto de un sindicalista de camiones de recolección de basura en Junín y Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, y un hecho que sucedió con el intendente de Lincoln. Y como para reflejar también este sindicalismo que aparentemente tiene esta actitud de sentirse por encima aún de las autoridades elegidas democráticamente por el pueblo. Este sindicalista está haciendo algunos reclamos, obviamente, por el tema de la recolección de basura en estas dos ciudades de la provincia de Buenos Aires, y parece que lo llamó al intendente de Lincoln y lo increpó duramente, con insultos, con agravios de todo tipo, diciéndole, ¿pero qué te crees que sos vos? Como lo más liviano que le dijo, ¿no? Y entonces me quedé pensando en esto también, ¿no? Instituciones elegidas democráticamente por la gente, pero que están aparentemente supeditadas a las opiniones de ciertas corporaciones que se han creado en el país y que parecen creerse por encima de las instituciones elegidas por el pueblo. Entonces, unir estas dos noticias, ¿no? Como para graficar estas diferencias que marcaba el director italiano entre los italianos y los argentinos. Los argentinos con mucho ruido político sindical, pero con una mayor capacidad de disfrute. Y este buen señor sindicalista que se cree, como tantos otros sindicalistas argentinos, por encima de las autoridades elegidas por la gente.